¿Cómo están amigos de Fútbol Conec? Bienvenidos a esta entrevista, estamos con Salvador Taborga que forma parte del gran proyecto de Bolivia 2022. Salvador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Aquí están en un partido los de la primera A contra un equipo de Santa Cruz aquí y estamos agradecidos con que ustedes vengan. Salvador, comentanos, ¿hace cuánto tiempo ya formás parte del proyecto? Vine aquí el año pasado, a principios de año. Muy bien, ¿y cómo ha sido tu estadía aquí en el proyecto, tus planes a futuro y también las expectativas con todos ellos? Mis expectativas son muy grandes, tenemos la oportunidad de salir a viajes exteriores, a Brasil, a Argentina y por supuesto el principal objetivo que es la selección boliviana sub-15 de este año. Comentanos también, Bolivia 2022 tiene jugadores de cada rincón del país con mucho talento. ¿Vos de qué lugar de Bolivia venís? Yo vengo de Cochabamba, de la ciudad. Muy bien, aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a todos tus familiares hasta Cochabamba. Le mando un saludo a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y un saludo a un señor especial, a don Cabrera, señor Cabrera. Muy bien, muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito también, todo lo que se viene de ahora para adelante. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.